En medio de las majestuosas montañas y selvas tropicales, se encuentra Colombia, el país suramericano, donde empieza la historia del café Juan Valdés. Este país mágico, pleno de riquezas naturales y de gente trabajadora, es el origen del café premium más reconocido en el mundo. Familias de pequeños agricultores acogieron el cultivo de café como la actividad idónea para conquistar las montañas y fascinar luego al mundo entero. En 1927, para acceder a los mercados internacionales, crearon una organización social de todos los caficultores, la Federación Nacional de Cafeteros. Unidos podrían pensar en la mejor forma de cosechar y procesar el grano, garantizar un producto de calidad y así un mejor ingreso para las familias. Tres décadas más tarde, aunque los caficultores contaban con un proceso de calidad único, desde el cultivo, la cosecha grano a grano y el beneficio natural del café, el mundo todavía no reconocía su excelente calidad. Fue entonces cuando se creó un personaje para representar la auténtica tradición cafetera a través de valores como la dedicación, la sabiduría ancestral y sobre todo el amor por el café. Juan Valdés nació con una usada campaña publicitaria que por más de 30 años logró posicionar el café colombiano como el mejor del mundo y aumentar la demanda por parte de los consumidores. Parte de esta campaña fue la transformación de la imagen de Juan Valdés y su Mula Conchita en el sello que garantizaría la calidad y origen del café 100% colombiano. La primera marca ingrediente de café de alta calidad en el mundo logró que los caficultores fueran reconocidos como los productores del mejor y más rico café. A finales de los noventas, el mundo del café era distinto. Precios bajos del café y crecimiento de las tiendas de café en todo el mundo. Ahora, el reto para las 500 mil familias cafeteras colombianas era escalar la cadena del valor del café para acceder a los precios altos de una rica taza de café que los consumidores estaban dispuestos a pagar. Ante este reto, los cafeteros respondieron con decisión y coraje, creando en el 2002, sus tiendas de café con el nombre Juan Valdés, aprovechando el patrimonio marcario creado durante varias décadas. De esta manera, no sólo las tiendas Juan Valdés serían el lugar perfecto para disfrutar del mejor café premium de Colombia, sino la posibilidad de los cafeteros a acceder mediante regalías al valor agregado del café. Procafecol, la compañía creada por los cafeteros para explotar la marca Juan Valdés, transformó a través de sus canales de tiendas, supermercados e institucional la forma perfecta de conectar a los cafeicultores en el campo con los consumidores en ciudades alrededor del mundo, contando sus historias auténticas. Por eso, no sólo al consumir una taza de café Juan Valdés se están pagando un porcentaje de las ventas a las familias cafeteras de Colombia, sino que en cada una de ellas encontrarán el orgullo, la pasión, la sabiduría y toda la tradición de un producto artesanal que tiene como compromiso el bienestar de las familias cafeteras. Los caficultores Juan Valdés y Procafecol saben que los desafíos son permanentes y hay muchas oportunidades alrededor del mundo. Por eso, armados con un negocio sólido, una marca poderosa y con alma, siguen empeñados en llevar esta historia auténtica hasta usted.